Y ahora vamos a la segunda parte de la entrevista con el economista chileno Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, profesor de la Universidad de Colombia y además político, excandidato presidencial y ahora candidato al Senado de Chile en las elecciones de noviembre. ¿Qué puede aprender Nicaragua de los países exitosos que han logrado erradicar la pobreza con economías más productivas y competitivas? ¿Qué significa Donald Trump para América Latina? ¿Y cuáles son las alternativas ante los nuevos populismos de derecha e izquierda? Veamos lo que nos dijo el doctor Andrés Velasco. Cuando se habla del clima de negocios, que son temas que están en debate en Nicaragua, se insiste en derechos de propiedad, en sistemas judiciales independientes, en reglas del juego claras, pero hay otra dimensión que tiene que ver con los niveles de concentración de los mercados. Que son problemas que se dan también en esta economía. ¿Cómo se pueden fomentar mercados más competitivos, más abiertos, con menos barreras de ingresos que puedan fomentar también la innovación y la competencia? Lo que tú dices es muy cierto. Hay una mirada conservadora que habla del clima de negocios y exclusivamente se centra en derechos de propiedad y impuestos bajos. Y por supuesto no hay economía que funcione si los derechos de propiedad no se respetan, si el sistema judicial es corrupto o si los impuestos son excesivamente altos. Eso es cierto. Pero, como tú bien dices, hay una serie de otras dimensiones que son tanto más importantes. El mercado, por definición, es el escenario donde se da la competencia. Si no hay competencia, no hay mercado. Y hay demasiados sectores en nuestras economías donde no hay competencia. ¿Qué hacer? Varias cosas, pero al menos dos ideas. Primero, una economía abierta está más abierta a la competencia. Esa competencia no va a servir tanto para los servicios, pero sí para las mercancías, los bienes. Y por lo tanto, las economías más abiertas suelen ser más competitivas. Las economías más cerradas, más proteccionistas, suelen ser menos competitivas. Esa es la primera idea. Segunda idea. La competencia no cae del cielo. Hay que fomentarla. Y para fomentarla, se requieren gobiernos que no le pongan a la creación de empresas o a la entrada en un mercado demasiadas barreras. Hay gobiernos en América Latina en que, con la mejor de las intenciones, abrir un restaurante es una tarea imposible por la cantidad de papeles que hay que juntar. Entonces, hay una labor de los gobiernos para bajar las barreras burocráticas a la entrada de una empresa a un cierto mercado. Y además, esto es lo más importante, necesitamos instituciones antimonopolios pro competencia que tengan colmillos, que sean realmente una amenaza. En Chile en la última década partimos relativamente mal, pero creo que hemos avanzado mucho. A mí me tocó modificar la ley pro competencia. Fue un proceso legislativo muy duro y muy largo, porque muchos legisladores del mundo más conservador me decían, no, el mercado se regula solo, no necesitamos un burócrata que venga a imponer la competencia. ¿Y qué pasó? Que empezaron a revelarse tantos escándalos de fijación de precios, de colusión, en fin, que incluso los legisladores más anti-autoridad pro competencia, al final, tiraron la toalla y dijeron, muy bien, legislemos. Y hemos pasado de tener una autoridad pro competencia muy débil a tener una bastante musculosa. Y hemos además incorporado recientemente la figura de la sanción penal y no solamente civil. Es decir, en Chile, a partir del año pasado, una persona que se colude con otro empresario para fijar precios puede ir a la cárcel. Y no me cabe ninguna duda que en el futuro eso va a tener un impacto. Porque cuando los incentivos eran puramente una pequeña multa, bueno, el tipo decía, me coludo, si me pillan, pago la multa y ya está. Cuando la posibilidad es de ir a la cárcel, no me cabe ninguna duda que esos empresarios inescrupulosos van a pensarlo dos veces antes de fijar precios y meterle la mano en el bolsillo a la ciudadanía. Volviendo al punto de partida de esta conversación, que es donde está hoy Nicaragua, los niveles de pobreza en este país siguen afectando a aproximadamente el 40% de la población. Todas las encuestas, a diferencia de las que se hacen en los países vecinos, lo que más le preocupa a la gente no es la seguridad física, sino la falta de empleo. Las claves de las políticas para crecer atacando la pobreza y generando empleo de calidad. ¿Qué puede aprender Nicaragua de otros países? Primero, tú lo dijiste al pasar, yo lo quiero recalcar. Celebremos lo que hay que celebrar. Que Nicaragua no haya sido víctima de la oleada de delincuencia y violencia que ha azotado a buena parte de América Central es una cosa maravillosa. Que no hay que mirarla en menos, al revés. Hay que valorarla en su debida dimensión. Porque con violencia y delincuencia, todo el resto de las cosas que estamos hablando pasan a ser secundarias. Yo soy un convencido, y ahora voy derechamente al corazón de tu pregunta, que la lucha contra la pobreza y la desigualdad es inseparable de lo que ocurre en el mercado laboral. Al final, claro, puede haber paliativos, transferencias fiscales, subsidios, bonos a los más pobres. Pero en el mediano y largo plazo, la manera de salir de la pobreza es garantizarle a ese padre, a esa madre, un trabajo estable y de calidad. Y ahí, la estructura de nuestros mercados laborales deja muchísimo que desear. Mostraba yo en mi charla que la tasa de empleo, es decir, el porcentaje de las personas en edad de trabajar que efectivamente están trabajando, es muchísimo más baja en América Latina que en América del Norte, o en Europa, o en Asia. Y esto tiene que ver, en algunos casos, con barreras culturales. México, Chile, Turquía, tienden a tener menos mujeres trabajando que Escandinavia. Pero también tiene que ver con cosas mucho más prácticas. Por ejemplo, en América Latina tenemos ciudades muy extendidas y mal transporte público. Y por lo tanto, para una mujer que sale a trabajar y que tiene niños pequeños, el costo de salir a trabajar si se tarda una hora y media en bus en llegar al lugar de trabajo, bueno, tiene un costo monetario porque esa hora y media nadie se la paga y tiene un costo además familiar porque deja a sus niños sin cuidado. Entonces, políticas públicas que mejoren el transporte público, que mejoren la planificación urbana, que provean cuidado infantil, salas cunas, jardines infantiles, capacitación para las mujeres, jornadas de trabajo que sean compatibles con la crianza. Para los jóvenes, en Estados Unidos no hay joven universitario que no trabaje. Yo cuando era estudiante en Estados Unidos, lavé platos, pasía perros, ponía libros en los estantes en la biblioteca. El hábito de trabajar y estudiar en América Latina está mucho menos instalado. ¿Por qué? Porque práctica y legalmente es muy difícil. Es muy difícil que un joven tenga un trabajo part-time, que estudie en la mañana y trabaje en la tarde. Por ejemplo, tenemos que cambiar nuestras estructuras laborales para hacer del trabajo formal, del trabajo con contrato, con beneficios y con derechos, una realidad. Y eso permite combatir la informalidad, pero también, más importante, permite combatir la pobreza y la desigualdad. Porque no hay hogar más pobre que ese hogar, por ejemplo, encabezado por una mujer, una mujer madre soltera, una mujer separada, donde esa mujer, por falta de oportunidades, no puede salir a trabajar. Esos son los hogares más pobres en Nicaragua, en Brasil, en Chile, en cualquier país de la región. Y ese síndrome tenemos y debemos que acabar con él. Tú regresas a Chile mañana a volver a tu campaña electoral por el Senado bajo una plataforma liberal de centro progresista. ¿Qué representa eso en el espectro político de Chile y de América Latina? Creo que, por una parte, representa la novedad y el cambio. Decíamos recién que América Latina históricamente fue un continente muy dividido, muy polarizado entre opciones extremas de derecha y de izquierda. Yo celebro que muchos países, pienso en Macri en Argentina, pienso en PPK en Perú, pienso en el Partido Socialdemócrata en Brasil, han empezado a surgir diversas alternativas más centristas. Algunas vienen del mundo de la centro-derecha, como Macri, otros vienen del mundo de la izquierda, como Cardoso en Brasil, pero se empieza a fortalecer un centro. Es un centro pragmático. Como dijo por ahí un líder chino, no me importa tanto el color del gato mientras se coma los ratones. Es un centro que pretende aprender de lo que funciona y lo que no funciona y legislar sobre la base de resultados, no sobre la base de prejuicios. Es también progresista porque, si bien es cierto, valora el mercado, también entiende que para poder participar en el mercado, para poder ejercer de verdad la libertad, las personas requieren un mínimo de educación, de salud, y ahí hay un papel importante para el Estado en la provisión de esos mínimos, en la provisión de oportunidades. Y también es un centro liberal en aspectos que van mucho más allá de lo económico. Nosotros hemos sido históricamente sociedades muy segmentadas, muy clasistas, muy racistas y muy machistas. Y creo que empezamos a consolidar una mirada distinta, que es más inclusiva, que es menos prejuiciosa. Y por lo tanto nos importan a los liberales, a los centristas de esta nueva generación, temas que van más allá de lo económico, que tienen que ver con la discriminación contra la mujer en el mundo del trabajo, que tienen que ver con la integración de minorías étnicas, que tienen que ver con los derechos igualitarios, independientemente de la orientación sexual de una persona, tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. En fin, hay una agenda liberal modernizadora, que creo que hace 20 o 25 años habría sido muy difícil de llevar a la práctica en América Latina, pero que hoy día uno lo ve despegar con mucha fuerza. Y creo que ese es el segundo elemento de esta novedad política que algunos estamos tratando de desarrollar. La presidencia de Trump también es una novedad política. ¿Cómo se lee económicamente desde América Latina? Había mucho temor de que Trump iba a expulsar a todos los migrantes, iba a construir el muro con México, a deshacer el nafta. Todavía no ha hecho ninguna de esas promesas. Desde el punto de vista económico, ¿es buena o mala noticia para América Latina? Yo creo que históricamente el mundo se dividió entre la pelea de la izquierda con la derecha. Me atrevo a predecir que en la primera mitad del siglo XX la gran pelea va a ser entre el liberalismo moderado, que yo te describía recién, y el populismo. Que puede ser un populismo de izquierda, como Podemos en España, o como Lula, no tanto Lula, pero Dilma Rousseff en Brasil, o puede ser un populismo de derecha, como hemos visto en Berlusconi, en Italia, y ahora vemos en Trump. Y por lo tanto lo de Trump no es puramente anecdótico, creo que es un ejemplo de un fenómeno más generalizado. Los populismos son tóxicos, los populismos son antidemocráticos, los populismos además en mediano y largo plazo garantizan un desempeño económico lamentable. Y eso es cierto del populismo de izquierda, pensemos en Chávez y Maduro en Venezuela, que han destruido a la economía y la sociedad venezolana, o pensemos en el partido de los trabajadores en Brasil, o en Berlusconi en Italia. Los populismos son malos desde todo punto de vista. Ahora, esa es la mala noticia. Creo que la buena noticia es que Trump ha resultado ser tan inepto, y su gobierno tan caótico, y el presidente tan incapaz de mantener el rumbo por más de una semana, que muchas de estas cosas con las cuales amenazó al mundo probablemente no van a ocurrir. Ya vimos esta semana como la propuesta para acabar con el sistema de salud desarrollado por Obama fue rechazada por los mismos republicanos, porque era mal pensada, era injusta, dejaba a 24 millones de personas sin acceso a los seguros de salud. ¿Es una oportunidad para América Latina ese tipo de gobierno? A ver, yo creo que es una oportunidad en dos dimensiones. Primero nos enseña lo que no hacer. Nos enseña a ser doblemente escépticos frente a los populistas, ya sea de izquierda o de derecha. Pero además me atrevería a decir una cosa adicional, y es que por muchos años en América Latina hemos hablado de integración comercial, y siempre esa integración comercial llevaba la integración con Estados Unidos. Y eso, para algunos países, Brasil por ejemplo, era políticamente difícil de digerir. Quizá en este proteccionismo oscurantista y torpe de Trump hay una oportunidad. Yo escribí hace poco una columna que decía, bueno, ahora Estados Unidos, por decisión de Estados Unidos, no está en la conversación. Bueno, hagamos finalmente un acuerdo de verdad de integración económica entre los países de América Latina. Eso es lo que dice el doctor Andrés Velasco, economista chileno y candidato al Senado en su país. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias por ver este video.